¡A Líndez de Julián! ¡Vamos, vamos cruzados! ¡Que el domingo al Líndez de Julián! ¡Vamos, vamos cruzados! ¡Que el domingo al Líndez de Julián! ¡Grande canto! ¡Vamos, vamos cruzados! ¡Que el domingo al Líndez de Julián! 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 ¡Que se paren los cruzados! ¡Que se paren los cruzados! ¡Un, uno, dos, tres, atención los cruzados! ¡Felicidad Católica! ¡Universidad Católica! ¡Felicidad Católica! ¡Felicidad Católica! ¡Felicidad Católica!